Saludos Saludos tengan todo mi gente una vez más Es Lolo TV Show trayéndote siempre la noticia Ok ok estamos en vivo y en directo desde la ciudad de London Dame tu like que ya comenzamos Lolo TV Show Gracias por ver el video Gracias por ver el video Saludos tengan todo mi gente una vez más Lolo TV Show trayéndote siempre la noticia Todo lo que tenga que ver con la farándula cubana También la internacional Espero que usted se encuentre súper bien En compañía de sus familiares, amigos Y las personas que realmente los quieran y los amen Con muchas bendiciones Señoras y señores Oye, está cayendo un aguacero pero con unos granizos de este otro Mira, aquí Granizo duro Bueno, ya tú sabes, se sienten todos los carros Bien, mi gente Antes de comenzar siempre les digo que ya estamos en temporada de taxi También se está acabando la temporada de taxi Y si usted no quiere recibir su dinero de último Bajar su deuda de último Póngase en contacto con servicios de taxi que son los mejores Claro que sí Desde su número de telefónico Ahí está 305-506-1532 O desde su app Desde la tranquilidad de su app Usted a partir de 60 dólares Usted puede estar haciendo los taxes Y estar al día con el iRX Ellos tienen oficinas en Las Vegas También tienen oficinas en Miami Claro que sí Y hasta 4 mil dólares Ellos te reembolsan en menos de 24 horas Por eso, ¿con quién ustedes tienen que hacer los taxes? Tienen que hacer los taxes con servicios y taxes Oye, ve de parte siempre de Lolo TV Show Claro que sí Y si usted Si usted quiere hacer una buena grabación de voz Es City Record City Record City Record Que es un sello discográfico que queda en Alamar Que aparte de servicios de voz También te ofertan el servicio de videos Clips, videos, promos, documentales en vivo Diseños, logos, cover, spots publicitarios Set fotográfico Y mucho más Oye, aparte Ellos hacen impresiones en las ropas En las gorras En las carteras En las jarras de tomar tu desayuno Por supuesto Oye, son profesionales Los mejores que hay en Cuba ahora haciendo esto Llame a WhatsApp A más 39-37-037-40-091 O simplemente usted puede comunicar con ellos Vía WhatsApp O vía correo electrónico Instagram Te digo esto porque City Record Es el sello discográfico que usted necesita Y no te vayas No te vayas Que ya volvemos Y sí, mi gente Oye, saludos, saludos, saludos Oye, somos pocos Pero estamos bien Estamos bien Sé que después van a ver el video O la gente se va incorporando Normalmente yo no hago transmisiones los sábados Pero no importa Estamos aquí Que es lo importante Oye, saludos Saludos para Reina Reina Valdespino Bendiciones Bendiciones También saludos para Reina Changó En la casa Bendiciones Oye, Mr. Bong Bongó Y está No es cualquiera Seguro que no Bendiciones, mi hermanito Gracias por estar aquí Seguro También saludos para Ana Laura Morales Lara Un abrazo grande Ana Laura Bendiciones Saludos también para Macabelli BMN Miembro ilustre del canal Un abrazo Macabelli La gente de Granma en la casa Saludos Saludos también Para Duber Duber Álvarez Bendiciones para Duber Álvarez Mi gente Bendiciones a todos Que se están conectando No olviden de dar los likes Para que las personas sepan Que ya estamos en vivo Y en directo Claro que sí También saludos para Orelvis Orelvis Flores Bendiciones Oye, desde Wisconsin Oye, sí Bendiciones También para El petardo Oye, oye El petardo 03 El petardo El petardo Porque te pone Te pone petardo Te pone petardo Mi gente Amanecimos con el choco Que el choco El choco está a cana Pero Pero solamente esto no Es que está a cana Porque el tipo Parece que le metió Las manos a alguien Porque es por abuso Violencia doméstica Sí Y le pusieron una fianza De De 1500 Pero bueno Oye, el choco El choco no es que amienta El choco no es que amienta El choco Ahí está El arresto Mira, ahí está Chocolate en sí Este es el caso Le pusieron una fianza De 1500 Y Ahí está también El remark Abuso Violencia doméstica O sea, que el choco Cuando se No, ¿qué habrá pasado ahí? Porque el choco Lo vimos Con sus novias Sí, con sus novias Comiendo estión Parece que el estión Le cayó mal O algo de eso Que el choco Tú sabes Soltó las manos El choco El choco El choco Mucho choco Sí Saludos para Saludos para Pilarcita Ross Un abrazo grande Desde Kentucky Bendiciones Sí, soltó las manos Soltó las manos El choco Y hasta Está detenido Pero solamente esto no El choco Tengo entendido Que también Un chamaco Que le dicen El muñeco El muñeco Le levantó Las dos evas Será que eso Viene por ahí Le levantó Las dos evas El choco Y el choco Ahora mismo Está cana Y las mujeres Gozando La papeleta Esto no El problema No es este El problema Es que cuando el choco Salga Con quien Que esa chiquita Esa chiquita Cuando vean Que el choco sale Que van a hacer Esa chiquita Volver con el choco Y el choco Que las va a recibir Por eso Eso no es una noticia Que tenga mucha relevancia Ni nada por el estilo El Carly El Carly Está loco Por guerrear Con Con el Tiger Si Y el Tiger No le está No le hace mucho caso Porque el Tiger De verdad Que no es rapero El Carly Tiene cien mil Cien mil Puso en una mesa Bim Bam Para Para guerrear Liricalmente En una Guerra lirical Con el Tiger Pero el Tiger Vuelvo y repito No es rapero Yo no sé Como el Carly Siempre quiere Quiere Está acechando Acechando Al Tiger Y esto fue Lo que dijo El Carly En una directa Ayer Mira aquí No quiero pagar No quiero nada Vamos a tomar lo musical Aquí hay cien mil pesos Mi rey Diez mil Veinte mil Treinta mil Cuarenta mil Cincuenta mil Sesenta mil Setenta mil Ochenta mil Noventa mil Y cien El Carly El Carly Barganes El Barganes Porque él sabe que El Tiger no rapea Aquí hay cienca Mi rey Mira cienca Vamos a hacerlo así Vamos a ponerle interés A la cosa Vamos a ponerle interés A la cosa ¿Ya me entiendes? Vamos a ponerle interés A la cosa ¿Tú no eres el mejor del mundo? Vamos a ponerle interés A estos ricos Para que se ponga rico De verdad ¿Ya me entiendes? ¿Ya me entiendes? Píllelo cien mil pesos Prestado Que yo sé que tú Estás ¿Ya me entiendes? Eso lo sabemos todos ¿Ya me entiendes? Pero no me arles Que su chile se cae en un pozo No me arles de rapear Que yo rapeo más que tú No me arles de pegar un tema Que yo no tengo un tema Pero vivo mejor que tú ¿Ya me entiendes? Ahora mismo tú no tienes Ni diez mil pesos Lo cuente banco Eso lo sé yo Y lo saben Los que andan contigo también ¿Ya me entiendes? Que casi a todos Le des dinero Le des dinero a los flacos Le des dinero a Cristian No, tú hacer Tú, 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 tú Hacer Tú Tú, 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 tú Con la chancada ¿Ya me entiendes? Sí, es verdad Es verdad El hombre dice Que solamente es musical Musical Hasta ahí está bien Pero bueno En el caso del Tiger El Tiger no es rapero Él tiene que echar eso Con un rapero También Él sale en defensa De De Alexander De gente sola ¿No? Y de Randy Porque recuerda Que ellos tienen Un tema junto Que se llama Lágrimas de champán Lágrimas de champán Alberto Estrada Bendiciones Tú, 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 tú Vamos a hacerlo así Vamos a tomarlo musical Cien mil cash Aquí hay cien mil cash Dime tú Donde hay que depositarlo Vamos a buscar A alguien de confianza Para depositarlo ¿Ya me entiendes? Si tú pierdes El primer round Yo te voy a cien mil Si tú pierdes El primer round Tú me traigas cien mil pesos ¿Ok? Y si yo van Tú me vas a tener Cien mil pesos Vamos a ponerle interés Dale Tú no dices Que yo esto Que su chido Se cae en un pozo Vamos a hacerlo Dale Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Rapea No me desmuelas No, 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 no Rapea Lo que dice Fue como mojar el cuerpo Para que Ardo venga Y te entierre Son cien mil cash ¿Ya me entiendes? Vamos a tomar Los flow musical Vamos a tomar Los flow musical Ya mi hermano Porque ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Que te está saliendo La cuerda musical Y estás Y estás como que Incitando otras cosas Que tú sabes Cómo empiezan las cosas Pero tú no sabes Cuando terminan ¿Ya me entiendes? Tú no has tenido problemas Tú no sabes Qué cosa es eso No me quiero meterle En ese canal contigo Más para allá Tú nunca has tenido Un problema Tú te has hecho el guapo Con las mujeres Que tú has tenido ¿Ya me entiendes? ¿Ya me entiendes? Y fuiste a buscar Al Chacal Por allá Por no sé dónde ¿Tú me entiendes? Con cien gente El Chacal que es una bella persona A lo máximo Mi respeto para el Chacal Para el maestro Donde quiera que esté ¿Ya me entiendes? Que tiene que ver conmigo Pero eso está más de tu parte Porque tú sabes Que mi hermano El Chacal es una bella persona El Chacal es lo máximo El Chacal nunca Nunca ha entrado Ni un sí ni un no ¿Ya me entiendes? El Chacal es una bella persona ¿Ya me entiendes? Super humilde Tremenda verra persona Para tú estar caiendo en eso Con esas personas Entonces Obvíate a esas personas Conmigo Cien mil cash Cien mil cash Si tú pierdes Me vas a tener que dar cien mil Y si yo gano Tú me entiendes Y si tú ganas Yo te voy a cien mil Dime cómo lo hacemos Mi rey Aquí está el dinero Vende la conversación ¿Aló? Aquí está el dinero Escuchando la conversación Entonces dime cómo hacemos Corremos o nos escondemos Dime guzbano Dime guzbano Ya sé Porque ya Eso es lo que hace falta En este género ¿Ya me entiendes? Ya porque ya ¿Para qué falta? Ya mi rey Yo no te voy a faltar el respeto Nunca Nunca Yo no te voy a faltar el respeto ¿Ya me entiendes? Que tú le faltes el respeto A la persona Eso no conlleva Que ni un hombre Te falte el respeto A ti Yo no te voy a faltar el respeto Porque yo no soy De faltar el respeto A mí no me gusta hacer Lo que no me gusta Que me hagan Yo no te voy a faltar el respeto Mi rey Vámonos musical Vámonos musical Rico Como se debe ¿Ya me entiendes? Nada para que no estés hablando Cosas que no es mi rey Yo no estoy más pegado que tú Pero tengo más que tú Soy mejor persona que tú Soy mejor hijo que tú Soy mejor amigo que tú Tengo más conceptos Y principios que tú ¿Ya me entiendes? No dicho por mí Dicho por Las mismas personas que tú conoces Entonces ¿Qué hacemos mi rey? ¿Qué hacemos? Dime Porque me dijiste Antier Yo no te voy a hacer caso Porque tú lo que estás buscando Es pauta Pero no has parado A hacerme directa Oye Oye Tú no has parado A hacerme directa Es una directa A cinco minutos Iván Iván Él es El Carly Canta Él canta súper bien Canta súper bien Claro No es famoso Es de la nueva Es de la nueva Pero bueno Está fajado con Está fajado con Con el Tiger Él Está defendiendo A Agente de zona Porque el Tiger También le sacó un tema Agente de zona Pero no El chamaco canta bien Canta bien Canta bien Lo que no está Opeado Pero es Uno de los duros De la nueva Es uno de los duros Y desviando las tallas Métete en una talla musical Móntate en una pista Seria y tírame Seria Móntate en una pista Y tírame Mi rey Móntate Si tú ganas Te voy a dar cien mil Y si yo gano Tú me vas a dar cien mil Vamos a depositarlo A alguien de confianza Vamos a depositarlo A algún youtube Vamos a depositarlo a Arián Vamos a depositarlo a Yeo A Bafetazo Vamos a depositarlo A alguien Que sepa Gente seria Ya me entiendes Yo le voy a dar cien mil Entonces tú buscas tus cien mil Yo no sé dónde tú lo vas a buscar Pero búscalo Vamos a hablar de música Mi rey Ya me entiendes Todo eso está muy bien Ya de música Todo eso está muy bien Una trayectoria Lindísima Van 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 Una historia Pero ya Descansen pa mi rey Después esta Después esta Eso va Y ahócate Y la otra semana Tu tiradera va a estar En la calle Es el poeseta Es el poeseta Es el poeseta Son cien mil Es el poeseta Es el poeseta Cien mil Y no es manteca Si son cien mil Para que no vayas No vayas a pensar Que no vayas a pensar Que tú me entiendes Ahora no vayas a pensar Que coño Me prestaron el dinero Como que este dinero No sé qué en tanque No te metes en ese drama Que tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes Quién es el Carly Bueno si tú me conoces Muy bien Mi rey Coño Tú conoces Pues claro El problema Es que tú querías Darle espina No coño Tú sabes lo que vio En una directa Dice en una directa Ayer No En una directa No en un poe Creo que Creo que el Tiger Lo invitó A tirarse unos piñazos Y yo creo Creo Según el Carly Por eso Que fue lo que Exactamente No por eso Por eso Yo no grabé contigo Mi rey Fui yo el que no grabé contigo Mi amor Fui yo el que no grabé contigo Yo no grabé contigo Porque tú querías Bajar la pututi Del tema Mi pututi Saludos Saludos a los que se están Conectando Saludos A mi punto de vista Hace tiempo No te veía Iván Laza Y también saludo Saludos A Yaimar Pino Bendiciones El tema A la cual te invitamos Mi rey Y tú querías bajar la pututi ¿Cómo tú vas a bajar la pututi? ¿Sabes? Si pututi tiene que ver conmigo ¿Sabes? Pututi tiene que ver conmigo Te dije mi rey Eso está feo No obstante eso Pututi tiene que ver conmigo Ya nos vamos a grabar ¿Y te voy a riar? Después me he cogido ¿Qué te mando por eso? Dale Vamos a riar Dale Vamos a riar Vamos a riar Son 100.000 cash Mira 100.000 cash Todos a 100 Y a 50 100.000 cash Si tú ganas Yo te doy tú 100.000 Y si yo gano Give me my money Bitch Stop playing Push your ass Como dice Que por eso no grabé contigo Yo fui el que no grabé contigo Porque querías bajar la pututi Y el tema Y el tema es muy de pututi Y yo no grabé contigo Yo no permito eso Mi rey Ni menos una persona Que tenga que ir conmigo No darle más Busca 100.000 pesos Y si tú ganas 100.000 pesos Y si yo gano Me das 100.000 pesos Que lo dudo que ganes ¿Ya me entiendes? Lo dudo que ganes Por más años de trayectoria Que tú tengas Por más ¿Ya me entiendes? Tú no puedes hacer Entonces me dice a mí Me escriba a mí Que coño Para fajarnos mano a mano Tanque A tal uso Coño a Tanque A telepingor Oye ¿Será que el talle Llamó a Carly Para fajarse? Porque Carly es un El talle es grandísimo Y el Carly es un chiquitico ¿No? Ay Dios mío Oye Saludos para Dalis ¿Cómo tú crees Que vamos a fajar contigo Un mano a mano? Explícame ¿En qué cabeza Acabo de eso? ¿Ya me entiendes? Coño a telepingor No, no A telepingor No, no Estabas pesado No, a telepingor Estabas alucinando Con la pila de cosas esas Estabas haciendo No, a telepingor Después me manda un mensaje No borré el chavo No voy a borré el chavo Fíjate de eso Ni que tanque Me bloqueé Y me sube el cartel No, no Pero si tú me estás diciendo A mí que es eso No, a telepingor Hay que entenderte Hay que entenderte Que no me estés llamando el flaco Porque tú le das las quejas al flaco El flaco después me está llamando Carly Coño, mi hermano El flaco que es tremenda Buena persona El flaco La cual Te ha resolvido Muchos problemas a ti ¿Ya me entiendes? Que nadie quiere trabajar contigo El único que está contigo Es el flaco Y tú lo único que haces Es echarle tierra al flaco Tremenda barra persona Saludo para el flaco Donde quiera que esté Que tiene que ver conmigo También tremenda Buena persona Hombre y amigo Ahí donde tú lo ves ¿Ya me entiendes? ¿Cómo? Ah, ese es papito Papito Hace rato no te veía, hermano Así que mira Cien mil Son cien mil Si me dan al primer round Son cien mil ¿Ok? Si pierdes Tú sabes que tú tienes Que entregarme Cien mil Give me my money Stop playing Pussy ass, nigga Ya no te tires Para otra cosa Porque ¿Sabes? Que te lo juro Va a pasar malos momentos Por gusto sin necesidad Porque el problema Es que tú conoces el pescado Tú lo conoces Pero tú no lo has visto En fácil Entonces por lo tanto Llama a mi hermano Coño Este dinerito que está aquí Coño Lo está ahorrando Humildemente Poquito a poco Para comprarle una casita A mi mamá Pero mi mamá me dio la verde Que fue lo que me dio La labura Me dio la verde Me dio papi Mi amor Mira esto Cuídate mucho Mira así Mira las palabras Mi mamá Mira las palabras Mi mamá Dime mamá Papi ¿Todo está bien? Si mami Todo está bien No te preocupes Papito Yo lo único Que te pido Es que te cuides mucho Le dije Mami Yo estaba ahorrando Para comprártelo En la casita Recuerda Si papito ¿Qué pasó? Me dio mami Luego con ese dinerito Lo voy a sacrificar ¿Ya me entiendes? Para duplicarlo ¿Y qué me dio mi mamá? Con los ojos cerrados Mi niño Lo voy a ti ¿Ya me entiendes? Aparte que estoy certificado Por la ría Si los duros Me la están dando Ya tú sabes Dice mi mamá Tranquilo Le dije mami Le dije mami Voy a obligarle el dinerito Mi amor Me dijo papi Yo confío en ti Utilice el dinero Eso es lo que sea ¿Ya me entiendes? Mi herma Yo te he tirado Tanto esto guay A ti mi rey Mira te he tirado Una cosa que tú no sabes Te voy a hacer un cuento Estábamos en el cierre del verano Estábamos en el cierre del verano Tú sabes cuando andabas En el cierre del verano Protegido por la gente en mini Tú estabas protegido por la gente en mini Estábamos en el cierre del verano Entonces andabas En Guayabera En Guayabera Con un tabaco ahí Mira Tú sabes cuando andaba Papito Hola Hola ¿Qué va a hacer? Hola ¿Qué va a hacer? Mira ahí Te has perdido mi hermano No Ya no entro a YouTube Acero Porque la pura mesla Que usa es el perfil mío Y eso Porque yo le mandé Un teléfono Para Club Como tiene YouTube Premium Y toda esa cosa La pura mesla Que lo usa ya y me dijo, mijo, cámbiame el nombre de la foto porque ya se mete en canales cristianos y ya yo no estoy entrando ni a YouTube y ahora entré un momentico ahí hace rato no estoy en polémica y nada de eso, porque no tengo ni tiempo la tía pincha que tengo Lolo, mi hermano, tú sabes qué es lo que pasa entre el Tiger y este chamaco Gente Zona No, no es Gente Zona no tiene nada que ir con Gente Zona este chamaco estaba buscando un sonido ahí haciéndose en familia, que no sé qué más entonces, lo vi que ahorita mencionó Bututi, mencionó al Chacar también como que sigue toda la tía entre el Tiger y el Chacar, hace rato que se arreglaron hace rato, porque hasta después se hicieron la canción de un Remy eso, es una canción de papelito ese no obstante a eso el Tiger está evitando el chamaco este porque vamos a estar aquí el Tiger sí es la tranca, pero de los temas y todo eso, ah, que pega una pila de temas pero el Tiger no es un chamaco de ambiente porque este chamaco anda con Ronald viste, el Entunagua y entonces, exactamente y entonces, qué es lo que pasa que el Tiger está evitando ofenderle a este chamaco porque el Tiger sabe que cuando Ronald lo coja le va a poner el bafle ¿no entiendes? y es lo que está evitando él buscarse un problema mayor él está evitando a este chamaco por eso no está evitando a este chamaco un momento el otro día estaba Ronald y unas cuantas gente en El Santo exactamente y el Tiger pitó no, pitó no el Tiger dijo yo doy unas puñalas de pinga que no sé qué más y él está evitando con él no, no, no pero eso fue eso fue eso fue eso fue en un estudio eso fue en un estudio después después de eso estuvieron en El Santo ¿sí? y el Tiger subió y cantó una canción de los cuatro ¿sí? y pitando por una pila de gente para que sepa para una pila de gente no para una pila de gente no él puede pintar por una pila de gente pero él sabe que ahí la pelea es distinta porque Ronald se lo dijo no, que yo también estoy sí, sí, no, no eso fue eso fue antes pero después el Tiger pitó el Tiger le está evitando que se asfraiga el Tiger le está evitando que se asfraiga y no quiere darte también poco pauta a este menor la serie que este menor le está hablando mierda que si me va a mi mamá que si voy a duplicar el dinero que si esto con los otros puede tener los 100 mil dólares pero este chamaco no tiene calle no tiene no tiene maldad ninguna este chamaco lo que está pagándole el dinero a todas las pilas guapas eso que lo están cuidando ahora ya tú sabes y le han tirado tremendos perros caos pututi el otro por dinero no es porque será familia de pututi será familia de alguien de esa gente entonces inflando no, que si tengo 100 mil dólares le iba a comprar una casa a mi mamá el infletante acaba de comprarle la casa a tu mamá y salte a todas las pilas de problemas eso y coge ese dinero y ella debe estar inflando y ella debe estar buscando un cogotazo y cuando el Tiger lo coge y le mete un cogotazo lo que va a hacer es llorar porque este chamaco es americano este chamaco nació aquí este chamaco no es que tú no ves que él está hablando inglés y todo eso de la manera que se habla aquí de la calle y todo eso este chamaco nació aquí este chamaco no es ambiental de ningún lugar no es repartero no es lo que está tratando de ir buscar un sonido con el Tiger porque imagínate tú y el Tiger lo está ignorando porque una sabe cuando le mete un cogotazo este no va a hacer nada lo que le va a echar la policía y dos que está evitando a Ronald y todas las pilas guapas eso que este le paga ¿no entiendes? ya está bien eso es lo que está pasando Lolo ahí ahí no está pasando nada este chamaco o sea ahí compadre por eso es que ya también he dejado entrar a las redes sociales porque es lo mismo con lo mismo nadie se tira un golpe ahora metiendo a Ardo este también no que si Ardo que no se que para que Ardo te coge nadie se va a tirar un golpe nadie nada 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 Lolo nada y te estoy diciendo mi hermano y yo estoy aquí en Calentón en Miami estoy aquí en Miami que la gente me ven por la calle Lolo porque estoy pegado ¿tú eres papito? ¿tú eres papito? no 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 que estoy pegado en Tiktón hermano y la gente me ven en la calle en los lugares ustedes no son los de Tiktok no sé qué más yo con suerte me digo sí mi hermano te estoy diciendo yo ando por la calle normal aquí aquí nadie está para nada nadie está para tirarse un golpe nadie está para nada para nada y así mismo son estos chamacos que lo que están inventando Dios los bendigo con un poco con un talento con algo para que puedan hacer el dinero más fácil que otra persona porque a mí Dios me bendigo de una manera tengo que buscarme la vida haciendo mis cosas ¿me entiendes? pero a ellos Dios los bendigo con una voz una destreza para que puedan buscar el dinero más fácil para que puedan y están comiendo pingas dale 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 está hablando dale 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 después dale un abrazo un abrazo tú andabas con la gente y yo tenía un brother mío que estaba muy yo tenía un brother mío que estaba muy furioso contigo y como que tengo un brother ya me entiendes que no voy a decir nombres para que te coja sorpresa tú cantando y te ias a tirar un botella mi gente si me dan si me regalan un like yo soy feliz con un like que no hay necesidad de eso mi rey mi herma no hay necesidad mi rey no hay necesidad tranquilo que todo está bien no hay más nada recuerda que tú me viste a mí en el Cerro Verón y me viste todo lo que hay todo lo que necesites todo aquí ya que si esto que si lo otro que si no sé qué más ahí mira mamando como siempre como siempre ya me entiendes que quede bien claro que nunca te he llamado a ti para grabar tú siempre me has llamado a mí para grabar tú siempre a mí toda una vida me has llamado para grabar jangueando a tres te cogiste despingue el tema el treinta y pico payaso en conducta arriba y te partí el tema en ochenta y pico payaso y en el tema pututi no voy a estar a tirar porque quería bajar la pututi y te dije papi pututi tiene que ver conmigo y a mí no me gusta eso ¿no me entiendes? no obstante eso en el Cerro Verano no me querían dar el micrófono ¿qué micrófono cogimos? el tuyo ah no lo bastó y cogimos el Inija el tuyo también gracias muy bien pingado esta verdad yo en el Cerro Verano por lo tanto yo canté gratis en el Cerro Verano para los que no saben esto yo canté gratis en el Cerro Verano porque le quería dar un concierto a mi público por primera vez dile a la gente cuánto tú cobraste en el Cerro Verano chivatón chivatón que tú le entraste ahí con cuatro patrullas y con gente con guayabera y eso ¿ya me entiendes? todo eso está muy bien yo sé que tú tienes muchos fanáticos que son fiel a ti no hay cláneo con eso pero fanáticos tuyos cuando escuchas la tirada de ranga y se cojones yo soy fanático al taller de verdad pero no hay que dársela hay que dársela a última hora a lo que hable en la música hay que dársela ¿ya me entiendes? 100.000 esto mi rey 100.000 estoy apostando ¿vale? motiva de hacerle coño yo sé que tú no tienes dinero pero píllelo prestado aunque sea no se lo puedes pedirle al flaco porque al flaco le deves mucho a Cristian tampoco porque le deves mucho que se imaginen que es una jugueta per hijo aquí hay cinco para que soble con la rajada de culones aquí hay cinco lo que tú sabes aquí hay cinco lo que tú sabes ¿ya me entiendes? a ti ya que eso es esa jugada con esa mecánica esa sustancia química así se me dio ahhh tú eres un meme gordo tú eres un meme dame acá espere dame mi historia un momentito dame mi historia dame un break dame un break dame un break es que no puedes verlo es que no puedes verlo no puedes verlo dame un break tú eres un meme tú quieres fadarte conmigo ¿verdad? en serio tú me hiciste hasta a mí para fadarme cabrón mírate esa barriga brother mira esa barriga tú no aguantas ni dos minutos mira la barriga esa brother yo aquí en Social Blake en Social Blake solamente yo estoy mirando disculpen que estoy acatarrado el taller gana casi 17 mil solamente en YouTube si el taller gana 17 mil solamente en YouTube ahora en las plataformas digitales en las otras plataformas digitales es otra cosa cuando tú sumas todo ese todo ese dinero debe ser el taller debe estar ganando una pasta ok no sé en qué se basa el carly para decir que está lleno no gana dinero pero solamente en YouTube está ganando este mes casi 17 mil dólares ok hoy saludo para Luisito en la casa bendiciones yaima yasmina yasmina vamos tú crees que tú aguanturrado conmigo tú no puedes no insiste no insiste no insiste no insiste no insiste mi rey el barrión ese el oso yorgas hable crema el crema aquí está el crema poniendo 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 estos porquitos en el corral ya porque lo que tú piensas es que tú vas a coger cajita conmigo eso es lo que piensas él dice ah el carne tú no vas a coger mango ají te voy a desinflar pero vamos a tomar lo musical mi rey por favor por favor vamos a tomar lo musical 100 mil tú sabes contar tú sabes contar 10 mil 20 mil 30 mil 40 mil 50 mil 60 mil 70 mil 80 mil 90 mil 100 mil 100 mil ah no va a decir que esto es billete falso mira no va a decir que esto es billete falso si ahora no va a decir que si eso es billete falso no me pongo excusa 100 mil son 100 mil ya va a estar ya mi rey ságate a randy de la boca ságate a lenzander de la boca ságate a la familia gentezona de la boca esa gente son millonarios tanque esa gente no te hacen caso ya me entiendes son millonarios mi rey conmigo no conmigo son 100.000 son 100.000 el primer round 100.000 no me desmuela 100.000 100.000 vamos a ponerlo así aceleré si tú me ganas todo el 100.000 vamos a depositarle esto en cualquier mano de alguien de confianza ya me entiendes si tú pierdes lo más probable es a ver 99.999 que tú pierdas aceleré ahora compro los coneos tú no puedes ni sin galas los coneos uno más que tú entonces tú te quieres tirar los balos balos conmigo tanque con lo musical te lo juro no quiero acabar con tu carrera todo eso está muy bien la música todo eso está muy bien pero tanque no te metas no te metas no te metas por favor gente de zona esa gente tienen 15 gramos son una pila de gramos una pila de reconocimiento de la música una pila de javiota una pila de hacer una pila una pila de todo lo que tú no tienes tú no tienes tú no tienes tú no tienes ni un chivo luca ni un chivo luca tú tienes mira 100.000 son 100.000 el primer round mi rey si tú pierdes keep me my money tú no vas a ganar yo voy a 1100% aparte tengo la bendición del señor yo tengo la bendición del señor y en mi burita tú no sabes lo contento que yo me pongo que mi mamá me llama todos los días y me dice mi niño cuídate mucho porque tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida que más real tú no eres una persona feliz tú eres un infeliz tú no eres una persona feliz tú hablas solo mi tanca tú hablas solo por lo tanto y demás no quieras desviar no quieras desviar lo musical para otro lado ya me entiendes vamos a tomar lo musical son 100 mil el primer bueno estas fueron las declaraciones de Carly para el Tiger vuelvo y repito yo estaba mirando ahora mismo en Social Blade el Tiger que está llegando casi casi a los 17 17 mil mensual ok 17 mil Social Blade solamente en YouTube si pero si si tú te vas a las otras plataformas que donde también Spotify y eso él gana más él gana más de ese dinero jeje si si el tipo la echa la echa pero bueno el Carly está loco el Carly sale defensa de gente zona y quiere guerrear con el Tiger otra cosa el Tiger no es rapero el Tiger no es rapero el Tiger es es farandulero y canta farándula timbatón y todo lo demás pero rapero no es ok pero bueno el Tiger le responde al Carly de esta manera el Carly cuando dijo ahorita el Carly dijo tú quieres llevar las cosas a otra a otra dimensión y tú sabes que la gente saben cómo empiezan los problemas pero no cómo terminan y el Tiger estaba en un estudio con supuestamente un enemigo del Carly y esto fue lo que sucedió lo bueno no ha sido la verdad nunca mienten es que caminamos juntos a hacer bien deja de esfagasia que esta es tu oración de San Vestrán que el miedo no tiene músculo el miedo no tiene músculo y tú me tienes un miedo mío ya tú sabes había un chamaco ahí como es que le dicen Luisito el Rami no el Rami el Rami parece que es enemigo del Carly y el Tiger le dijo no chico no no y conmigo no con 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 el hombre que es el que el que te castiga yo no sé ojalá las cosas el las redes sociales están locas señores las redes sociales están bien locas y hay que cuidarse hay que cuidarse y no estar en polémica música aquí lo que se hace lo que hace falta es música y libertad para Cuba si libertad para Cuba oye salúdate el plomo en la casa el plomo en la casa mi gente pasando a la otra noticia el Charlie y los Jairon cantaron en en Mojito si y llenaron Mojito llenaron si llenaron Mojito como no llenaron Mojito yo no sé qué tipo de no sé qué tipo de manifestación si pero la manifestación no funcionó si la gente fueron a ver a Charlie y los Jairon a Mojito ayer y te voy a poner por aquí cómo estaba eso mira aquí mira eso como estaba eso estaba a full ayer a full esa gente que estaban en manifestación ayer contra Charlie y los Jairon si yo si te voy a decir algo después de esto yo no entiendo no entiendo para qué hacen actos de repudio el acto de repudio en Miami no no sale bien lo mismo que hicieron hacer con con el Tiger no funcionó se le llenó lo mismo que hicieron hacer con Bambana Bamban no sé en qué parte por allá por Estados Unidos no funcionó ahora lo mismo que hicieron hacer con Charlie y los Jairon y tampoco funcionó esa no es la solución no es la solución aquí hay que respetar a las personas si las personas no quieren hablar de política ok yo sé que esos chamacos fallaron esos chamacos esos chamacos fallaron feo si un momentico un momentico mi hermano yo te llamo estoy en una directa aquí oíte yo te llamo para atrás ahora dale un abrazo yo si les digo a ustedes mi gente eso de estar haciendo alto repudio eso lo inventaron los comunistas los comunistas son los que inventaron los altos de repudio miren esos chamacos llenaron ahí y si van para Miami llenan igual ¿por qué digo esto? porque las personas que siguen a sus artistas esas personas no les importa la política o lo critican un momentico ah coño que fula son pero van a ver van a ir a ver van a escuchar sus canciones igual van a escuchar sus canciones igual vamos vamos un acto de repudio vamos a repudiarlo para que eso es Fidel Fidel está ahí en la tumba riéndose de nosotros ahí riquísimo si ya se sabe que en tierras de libertad los altos de repudio no importan aquí los altos de repudio son contra las embajadas si contra las embajadas que esas son las embajadas de los dictadores si pero con chamacos estos chamacos que en realidad ellos no saben ni de política y si saben de política saben que que quieren ellos quieren entrar a su país a Cuba y no y no quieren hablar de política o de caballero aquí todo el mundo sabe que esos chamacos si claro que quieren la libertad para Cuba todos esos chamacos quieren la libertad para Cuba aquí dime que hasta los mismos dictadores si los mismos policías quisieran la libertad para Cuba pero no se atreven no se atreven a decir nada porque tienen miedo o son oportunistas si pero imagínate tú eso esto de actos de repudio eso lo inventó Fidel y lo inventaron todos los comunistas eso no es por gusto mira como se llenó Mojito je 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 concho Mojito y una pila de gente si vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos para allá aquí llenaron llenaron por capacidad claro que si mi gente otra cosa Canel Canel en Santiago de Cuba eso es otra cosa que quiere tocar miren miren a Canel en Santiago de Cuba mira esto mira esto entonces mira uno que se dice llamar THC un nombre que no tiene un nombre real no tiene un nombre real Lola esa gente son unos caras de palos igual que tú porque tú me dices caras de palos ve tú yo quisiera ver esa gente que se gasta en un tiempo que queriendo vaya como si yo me fuera a poner bravo porque tú me dices caré palo caré palo igual que tú tal vez me conoce tal vez ese que está ahí me conoce tal vez es un apagado tal vez es un apagado que tiene por ahí un perfil falso y quiere tú me entiendes estarle en en el drama para hacerse jodedor pero no vas a resolver nada con decir tú eres un caré palo y esa gente son unos caré palos tú eres otro caré palo más que tú no eres capaz de liberar Cuba vaya tienes que estar bajo un perfil falso decirle ofendiendo a la gente haciéndote gracioso yo soy yo seré caré palo si yo estoy aquí pero tú también eres otro caré palo porque tú no estás en Cuba vaya liberando presos políticos si entonces ¿quién es más caré palo? por lo menos yo tengo mi canal y digo abajo la dictadura abajo Canel y abajo todo lo que se menea pero tú a ver tú bajo un perfil falso nada chico no tú el verdadero caré palo eres tú y a lo que voy a lo que voy como dice como dice un comentario aquí dice eso fue una cuadra lo que haya sido si esta gente los comunistas los dictadores le están enseñando al mundo si que lo que hicieron en Santiago de Cuba fue un fracaso todo el mundo sabe que no fue un fracaso todo el mundo sabe que fue real lo que sucedió en Santiago de Cuba pero que pasa con esto esta gente le quieren enseñar al mundo que Santiago de Cuba está recuperada por los dictadores otra vez y que la gente los están amando esto es lo que está sucediendo si entonces que pasa con esto quieren coger a dos o tres artistas que es lo que yo lo decía los otros días a dos o tres artistas di que hay en Cuba una dictadura no hay pero todo el mundo sabe que en Cuba hay una dictadura todo el mundo sabe que en Cuba hay una dictadura si y hay mucha gente que lo dicen con perfiles falsos ay dictadura dime tú oye que fulano es un descarado mengano es un descarado no todos somos unos descarados porque ninguno de nosotros estamos en Cuba fajados como lo hicieron nuestros mambices si así que basta ya basta ya que aquí hay mucha gente que son unos mentirosos si ya vimos ya que mucha gente son mentirosos que que el cubano es mentiroso por naturaleza si pero nadie de los que critica y de los que mandan a la gente a criticar van a Cuba y ojalá ojalá pudiéramos ir a Cuba si a defender nuestra posición a defender a nuestros cubanos porque esa dictadura está ahí y si es verdad lo que dice lo que dijo una persona y lo que dijo talla talla rompen talla es verdad eso puede ser una cuadra ahí en la cuadra pero le están haciendo ver al mundo que si mira le están haciendo seis esa gente son del partido los que están ahí son del partido son gente escogida el partido de la juventud escuelas y eso pero están ahí están ahí haciéndole ver al mundo que todo está bien y cuando todo no está bien si pero bueno estas son cosas que esas son cosas que suceden mi gente son cosas que suceden de verdad ojalá y nosotros pudiéramos ojalá que esa dictadura caiga eso es lo que más quieren todo el mundo hasta las mismas clarias quieren que esa dictadura caiga si los únicos que no quieren que caiga quien es canel y dos o tres porque saben que cuando que ellos se vaya a pique si lo que les va lo que les va a caer arriba a ellos es un ciclón un ciclón gordo claro que si vamos a saludar saludo saludo para talla talla que rompen talla saludo también para Yasmina Lavacena mi punto de vista el plomo en la casa también saludo para Josh Ramos saludo también para Luisito 1924 saludo para THC el valiente de YouTube que da que él está ahí fajado por allá por Cuba le descargo a ese chamaco saludo también para Iván Laza Junco saludo también para Pupi Pacheco saludo saludo para Iván sí sí Iván saludo para el hueso saludo también para Pilarcita Ross saludo para todo el que se conectó claro que sí mi gente esto fue una una entre una mira yo iba a decir una entrevista esto fue una directa rapidito ahí para conectarme con ustedes porque ayer yo no me conecté pero estas son las cosas que suceden yo no soy yo no soy de los youtubers que ponen las directas y me voy sí claro eso los youtubers que ponen las directas y se van son youtubers que no tienen problema con nadie porque no tienen una opinión sí no tienen una opinión los youtubers que ponen una directa sí directas de otras personas y dan su humilde opinión son los youtubers que tienen problemas sí es muy fácil coger una directa subirla se acabó la directa nos vemos no 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 yo cojo la directa voy opinando ustedes pueden llamar y ahí todo el mundo puede opinar opinar y y debatir pero no vengan dos o tres siempre siempre ustedes aquí es libre no siempre vienen dos o tres a hacerse los más duros los más los más que entonan y sin embargo nunca hicieron nada por Cuba mi gente si no lo has hecho suscríbete dale a la campanita para que les lleguen las notificaciones like comparte siempre comenta bendiciones a todo el mundo iron en España bendiciones bendiciones para todos que se conectó el petardo 03 seguro que sí nos vemos en la próxima película bendiciones no 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 Gracias por ver el video